El cojo y la ciega Esta es otra entrega de las historias del taxi Cuentos, rumores, chismes que siempre se escuchan en un taxi Esta vez la historia del cojo y la ciega En una gran ciudad vivían dos políticos vagabundos Por esas cosas de la vida, uno era ciego y la otra era coja Durante el día entero, durante los meses y durante los años En la ciudad competían el uno contra la otra Pero una noche, por donde vivía, todo se incendiaba Toda la ciudad ardía El ciego podía escapar, pero no podía No sabía donde ir No miraba donde se extendería el juego La coja podía ver que aún existía la posibilidad de escapar Pero no podía salir corriendo El fuego era demasiado rápido, salvaje Así pues, lo único que podían ver con seguridad Es que el tiempo se les acababa a los dos Los dos se dieron cuenta Que se necesitaban el uno al otro El ciego tuvo una repentina claridad Y pensó para sí mismo ¡Ajá! El ciego puede correr y el cojo puede ver El ciego puede correr y el cojo puede ver Entonces olvidaron todas sus competencias y enemistades Y se pusieron de acuerdo para poder buscar complementarse el uno al otro En esos momentos críticos, cuando ambos se enfrentaban a la muerte Ambos se olvidaron de esa estúpida enemistad Y crearon una gran síntesis Se pusieron de acuerdo El ciego cargaría a la coja sobre sus hombros Y así funcionarían como un solo hombre Ahora, la coja puede ver y el ciego puede correr La coja puede ver y el ciego puede correr Y así salvaron sus vidas Pero sin embargo En otra gran ciudad La coja, durante cuatro años No puede construir un puente Y tampoco un trozo de carretera Mientras el ciego Construyó cinco gran bypass Y todos con problemas Mientras la ciudad se hunde Y se incendian sus calles Congestionados Lleno de mis amigos taxistas Y de aquellas combis salvajes Que han tomado la gran ciudad El tiempo se les acaba a los dos La ciudad se incendia Y no sé si ambos salven sus vidas Volvemos en otra entrega De las historias del taxi